Música Como cada jueves, aquí en los protagonistas, en nuestro magasín de imagen platense, nuestro coach, César Castaño. César, ¿cómo va? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bueno, hoy, qué tema, eh? Hablando específicamente en el deporte y de la confianza. La confianza, sí. Yo creo que tiene dos, eh, lo voy a empezar ya. A ver, dale, arrancá, arrancá. Hoy vamos a ser distintos. No, pensaba recién cuando hablábamos del tema de hoy, parece que tiene como dos vertientes la confianza. Por un lado, la lógica, la confianza individual en el deporte, estamos hablando. Sí, estamos hablando del deporte. Y la otra es la confianza que te da el entrenador, que obviamente que está ligada con la confianza propia, ¿no? Pero me parece que como que hay dos lugares que obviamente que se unen, pero que no dejan de ser importantes los dos. Totalmente. Me puede decir que no, ¿eh? No, no, estoy totalmente de acuerdo. Incluso en los deportes de... Aún en los deportes individuales ya profesionales, donde hay un equipo sosteniendo al deportista, también es la confianza en el equipo, ¿no? Como pasa en los deportes de equipo, específicamente, y cualquier deporte de conjunto, es la confianza en uno mismo, la confianza en el entrenador o el cuerpo técnico y la confianza en el equipo. Y en los deportes individuales, por ahí más profesionales, donde, por ejemplo, el tenis, donde hay todo un equipo de respaldo, es la confianza en uno mismo, la confianza en el entrenador, pero también en el resto del equipo. Cuando participan profesionales como médicos, coaches o psicólogos y otro tipo de profesionales apoyando al equipo, también es, che, cuánto confío en ellos. La confianza en lo personal tiene que ver si, por ejemplo, podemos mirarlo de distintos aspectos, ¿no? La confianza en mí mismo, si yo me creo capaz de desarrollar, desempeñar, ya sea el juego que me pide el entrenador en un deporte individual, el juego que me pide el entrenador en un deporte de equipo, y si yo confío en mis propias habilidades, ¿no? Por otro lado, la confianza en el entrenador, como vos decís, es, si confío en lo que sabe el entrenador, en la capacidad del entrenador para enseñarme o para guiarme, si confío en el entrenador en cuanto a su planteo táctico, el tipo puede saber mucho, pero hace un planteo que a mí no me cierra, que yo no termino de comprar, y por lo tanto eso se nota después en el desempeño mío como deportista, y la confianza del entrenador en cuanto a la sinceridad, ¿no? En un deporte de equipo, donde a mí me dejan afuera o me reemplazan, si lo que me dice el entrenador a mí me parece sincero y honesto, o me parece que me está metiendo un verso que no me convence, entonces empiezo a desconfiar del entrenador. Claro, y también en los deportes grupales, la confianza en y del compañero. Claro. La confianza que yo como deportista debo tener en mi compañero, y después la recíproca, la que tiene que tener mi compañero en mí. Totalmente. Mirá, yo vengo del rugby, como vos sabés, y en el rugby hay un lema que yo uso mucho, que es la calidad del pase de pelota depende de la calidad de la relación. Claro. Entonces, porque es muy importante los tipos de relaciones que yo tengo con el resto de mis compañeros. Bueno, pero el rugby, yo creo que sin confianza en el compañero no se puede jugar. Es imposible jugar. Es imposible jugar. Tal vez en otros deportes grupales, no digo que no sea importante, pero digo que no es tan visible. En el fútbol, por ahí una acción individual, usted puede hacer un gol. En el básquet sí es más complejo, porque sí o sí necesitas de tu compañero. En el fútbol también, ¿no? Pero en el rugby creo que es el deporte en donde, bueno, la lógica es colectiva. La lógica es colectiva. Vos agarrar solo la guinda y lo vas a un lado. No, no podés. Tenés que sí o sí jugar con el equipo. Pero sí ocurre, y también se ve, como vos mencionaste en otros deportes, que hay determinados jugadores que no le pasan mucho la pelota a otros. ¿Sí? O sea, entonces ahí algo en la relación está pasando. O falta de confianza, o no hay una buena relación, de alguna manera no confío, por un motivo u otro no confío en mi compañero. Entonces, si estoy obligado a pasársela, lo hago. Pero si puedo evitarlo, lo salteo. A ese jugador lo salteo. Y eso se ve. Se ve tanto en fútbol, lo he visto en fútbol, lo he visto en el rugby también. He sido entrenador y me ha pasado con algún jugador de tener que charlarlo específicamente, porque se notaba en el partido que a algún compañero no le quería pasar la pelota. Claro, es fundamental. Claro. Ahora, ¿y cómo se trabaja desde el coach en la confianza durante el partido? Porque una cosa es que el deportista llegue con confianza a disputar el partido, y otra cosa es el durante. Porque vos podés llegar con confianza y después hay una acción de juego, una acción determinada, o varias acciones que te empiezan a sacar la confianza. Entonces, te vas debilitando. Y eso al deportista no le puede pasar. No le podría pasar. Y después tenés que recuperarla. Totalmente. ¿Cómo se trabaja desde el coach? Cuando hablamos de deporte, de deporte de elite, aún sean deportes amateurs, como por ejemplo hoy el rugby que es amateur, pero prácticamente de elite, porque requiere mucho profesionalismo de los jugadores, el no perder la confianza durante el partido es un elemento fundamental. Porque cuando pierdo la confianza en mí, me voy del partido. Empiezo a dudar, empiezo a no querer agarrar la pelota. Entonces, ¿cómo recuperarla inmediatamente? Lo primero que necesito es darme cuenta que estoy perdiendo la confianza, justamente. ¿Y cómo me doy cuenta que pierdo la confianza? Y porque me corro, empiezo a moverme de una manera que no me conecta con el juego, o empiezo a tener pensamientos conmigo mismo, uy, erré un pase, o erré un tackle en el rugby, y ya empiezo a generarme inseguridad. Entonces, ahí es donde el jugador necesita parar, necesita tener como herramientas para parar cinco segundos, porque no tiene más tiempo, y desafiar esa propia conversación que estoy teniendo. Che, erré un tackle, ¿eso quiere decir que voy a errar todos los tacles? O erré un pase, hice un pase mal, ¿eso quiere decir que voy a hacer todos los pases mal? O se me escapó el delantero. Eso quiere decir que en todas las jugadas se me va a escapar, y desafiar de alguna manera esa conversación, y generarme en mí una conversación que me lleve a diseñar un futuro inmediato mejor. La próxima no se me pasa, ni ahí. Necesito cambiar la emocionalidad que me genera el error, y decir, bueno, ¿qué aprendí de este error? Rápidamente necesito pensar, che, ¿qué aprendí de esto? Me equivoqué, ¿qué aprendí? Bueno, siempre lo marco, gran profe de tenis, Fernando Rodríguez Canel, que es un maestro, y él siempre dice, bueno, pensa, es profe de tenis, para aquel que no sabe, pensa en el error técnico, digamos, bueno, si erré un golpe, bueno, ¿por qué le erré? Entraste tarde a la pelota, bueno, cosas muy específicas, que no vienen a corazón, pero pensá en el error técnico, no pienses, uy, mirá que malo que soy, o mirá el día que estoy teniendo, o ves que no podés jugar, tal cual. No, no, pensá, bueno, ¿por qué le pegas? Porque siempre hay una parte técnica, más gruesa, o más chiquita, pero hay un error. Siempre, siempre. Que eso se puede llevar a cualquier deporte. En cualquier deporte, en cualquier deporte, yo estoy jugando al fútbol, y de pronto hice un mal pase, y digo, ¿por qué hice un mal pase? Y porque le pegué con una parte equivocada del pie, o me apuré, o apoyé mal la pierna. Siempre hay un aspecto técnico en un error. Está buenísimo lo que traes, porque muchas veces la tendencia es decir, soy un desastre. Claro. No pego una. Así no puedo seguir jugando. Y me empiezo a castigar de una manera, que inevitablemente me va a llevar a seguir equivocándome. En cambio, cuando yo digo, che, me equivoqué, un error, esto quiere decir que me voy a equivocar todo el partido, soy un desastre, ¿verdad que soy un desastre? Si el entrenador me sigue poniendo tan desastre, no debo ser. Empiezan a, necesito desafiar esa conversación, que a veces se dispara como automáticamente. ¿Qué parte le das de importancia a la confianza en el deportista? Mirá, nosotros trabajamos con una idea de lo que llamamos el edificio de construcción de resultados, y decimos que para la construcción de cualquier resultado, el cimiento fundamental es la confianza. Cualquier cosa que yo quiera lograr en la vida, la confianza es la base de todo el logro de resultados. Entonces está la confianza en mí mismo, la confianza en los otros, en las relaciones que tengo, la confianza en mis capacidades, y a partir de ahí se construye todo lo demás. César, gracias. No, gracias a vos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!